¡Oh, oh, 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 oh! No fue hasta el final. Lo siento muchísimo. ¿Cómo está usted? Ahora ya estoy mucho mejor, gracias. Supongo que solo queda la labor del cocodrilo y su tic-tac, ¿no? El tiempo nos acaba dando caza a todos, ¿no es cierto? Así es, señor Snow. Tía, aquí tiene su copa. Gracias. No le entretengo. Tiene aquí a muchos amigos. Me ha encantado verla. Le acompaña en el sentimiento. ¿Era el señor Barry? Sí, es el señor Barry. Ha sido realmente maravillosa. Gracias. Buen trabajo, señor Barry. Una obra de la vida. ¡Feliz Barry! ¡Dios! ¡Psst! ¿Qué te ha parecido? Trata del verano que pasamos juntos, ¿eh? Eso es. De todos nosotros. Exacto. ¿Te ha gustado? Es mágica. Gracias. No, gracias a ti. Gracias, Peter. ¡Sí, es Peter Pan! ¡Qué sorpresa! No me digas, ¿tú eres Peter Pan? Debes de ser un pequeño aventurero. Miren, es cierto. No tienes sombra. Pero yo no soy Peter Pan. Es él. ¡No, noIE! ¡No, no! No, no! ¡No, no!